¡Hola amigos! Yo soy Fabi y hoy estamos aquí por primera vez en Minecraft de Nintendo Switch Un juego que me habéis pedido muchísimo que juegue aquí en el canal Así que he dicho, vale, vamos a probarlo La verdad que tenía bastantes ganas Ayer estuve investigando un poquito que traía este Minecraft, ¿no? Porque yo sí había jugado antes al de Java Pero nunca he jugado a la versión de consola Así que más o menos investigo un poco La verdad que de momento me está gustando Pero todavía necesito investigar un poquito más Pero lo dicho, vamos a ver qué tal Voy a probar a crear un mundo Voy a ver cómo funciona todo La verdad que estoy muy perdido porque yo jugaba hace muchísimos años Así que veremos a ver qué cosas han cambiado desde entonces Hasta ahora vamos a crear un pequeño mundo O incluso una pequeña serie, miniserie Hasta que muera Para ver qué cositas han cambiado No sé cuánto dura, a lo mejor termina hoy mismo O dura un par de capítulos más Todo va a depender también de vosotros Si veo que lo apoyáis muy fuerte No solo continuaremos esta miniserie Hasta que muera Sino que además iremos haciendo más pequeñas miniseries Incluso un real con suscriptores Lo cual puede estar bastante bien Como digo, todo va a depender de vosotros Así que chicos, apoyadlo súper fuerte Y vamos a darle caña a ese mundo Vamos a crear un nuevo mundo Porque lo dicho, todavía no lo he probado He jugado simplemente algunas plantillas Algunas cositas que he visto por aquí También otra cosa que sí he pillado Ha sido lo del paquete de recursos Este de texturas Del pure Becraft Que también me ha parecido súper molón Y hablan súper bien Así que he dicho, esto tiene que caer Para que lo veamos ahí en HD el juego Y poco más Así que vamos a probar a crear un mundo nuevo Vamos a ponerlo en supervivencia Vamos a ponerlo en normal Hasta que sobrevivamos Y a ver qué pasa No sé qué puede pasar A lo mejor morimos a la primera Vamos a dar todo esto como viene Y a ver hasta cuánto duramos Puede que duremos un mini capítulo O puede que duremos 20 No lo sé Que sea lo que sea Seguramente muchos de vosotros Conozcáis un poquito mejor Lleguéis jugando a Minecraft Desde hace más tiempo Por lo cual Si me habéis perdido No os preocupéis Perdonarme Porque la verdad que Sí que obviamente las cosas básicas Esas cosas Típicos de una espada Un hacha Un pico Y cosas así Sí que se hacenla Porque en su momento Pues sí jugué bastante Pero la verdad que no sé Qué cosas nuevas han añadido Por ejemplo yo Tengo entendido que ahora Hay muchos más peces O incluso los loros Yo esas cosas no las he visto Incluso creo que en el agua En el mar Te puedes encontrar muchos más enemigos Y cosas por el estilo Esas cosas la verdad que las desconozco Con lo cual Voy a ir viendo también con vosotros Porque no tengo mucha idea Uy mira Mirad Ahí presente Os digo lo de los peces Vamos a ver dónde hemos caído Dónde nos han puesto En la copa de un árbol De un árbol Ahí estamos Ah Uy 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 Qué suerte has tenido Si tenemos aquí ya Vale vale Pues entonces Antes que nada No perdamos más tiempo Vamos a crear A ver si no me pierdo mucho Con los controles Porque lo he dicho Estuve jugando en Amager Probando Para ver un poquillo Cómo funcionaba Pero todavía Sí que es verdad que me pierdo mucho A la hora de construir Imaginaos Estoy acostumbrado A tener que hacer yo los objetos Aquí como que es algo más automático En ese aspecto Para que los puedas hacer también más rápido Pero a mí se me hace Un maldito caos Así que vale Tendremos aquí la madera Entonces ahora Tenemos Vamos a coger la ramita Por si ahora Vale Le damos a fabricar Y ahora aquí Nos dice lo que podemos construir Y claro A la derecha es lo que tenemos Entonces Vale 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 Lo de la construcción Todavía está un poco más perdido Vale Vamos a crear listones de madera Y ahora que tenemos Los listones de madera Podemos crear la mesa Vale Interesante Vamos a Poner la mesa De momento Aquí Vale Vale Siempre me equivoco Porque le doy al de Al de atacar Y el de colocar Es el contrario Vale Pues ya tenemos eso Lo más importante ahora mismo Yo creo que es coger Vale Vamos a fabricar Más Madera Y ahora con la madera Vamos a Crear un pico De maderita A ver A ver A ver No puedo todavía No puedo A ver Necesito palos Creamos palos Y ahora Con los palos Ahora si podemos Creamos un pico Y ahora en principio Sí que sí Vale Ya tenemos el pico Tenemos la cueva Madre mía Qué suerte No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Vámonos que nos vamos Y vamos a coger Carbón también Para crearnos Obviamente pues ahí Algo que nos ilumine Que nos ilumine Nuestro camino No sé cuánto vamos a durar Lo he dicho No me fío Además tirando por aquí Estoy viendo Que vamos a durar Diez minutos Diez minutos La miniserie De supervivencia Sería súper random Pero sé que Sé que a vosotros Os encantaría Pero no sé cuánto Va a durar Vamos Mucho no creo Porque nada más Que me pille algo rápido A no ser que tenga Mucha suerte Y me Y me equipe rápidamente Vale 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 Voy a intentar crear Un tipo de escalerita Para arriba ¿No? Lo cual puede estar bien Ahí para subir a Ahí vamos a pegarle con la mano Que creo que se quita más rápido Y vamos a subir Estoy nervioso Porque en cualquier momento Jugando solo a una vida A los hardcore No sé cuánto voy a durar La verdad Así que vamos a crear Vale Piquito de piedra Y A lo mejor debería de crear Incluso una espada Mira de ahí está mi personaje Que lo he creado Juego conmigo Lo está creando antes Digo Vamos a crear un personaje Y vamos a A darle caña Tenemos el minimapa También Que es interesante Y vamos a dejar de momento Todo por aquí También deberíamos de buscar Ahora en un rato También comida Vamos a coger El carbón Para poder crear Antes que nada También alguna antorcha Que nos va A salvar seguramente El culo Hostia Madre mía Es que he caído He caído genial He caído Súper bien Porque me ha puesto En donde está Ahora mismo Una cueva Ya de primeras Por lo cual Esto viene Que de 10 Así que Vamos rápidamente Vamos a coger El carbón Ya tenemos aquí Más o menos Cuidado porque esto Se cae para abajo Vale Eso se va a quedar ahí Vamos rápidamente Subimos Vamos a crear A ver A ver A ver Como se creaba Necesitado Palos Y ahora con los palos Tengo el carbón Como creo Como creo Las antorchas Palanca Antorchas Aquí Vamos a crear Un par más de antorchas Ahí tenemos ya Antorchita Creo que Creo que aquí Me los puedo poner También las cosas En la segunda mano ¿No? Algo de eso A ver ¿No puedo poner Antorchas En la segunda mano? Pues yo pensaba Que sí Porque en mínima Básica Me lo puedo poner ¿No? No No sé Cómo era Para colocarlo En la segunda mano Vale Creo que Creo que Sí se puede Lo voy a sacar Aquí A ver A ver A ver A ver Ah vale Creo que Algo en el inventario Vamos a mirar Vamos a mirar ¿Y cómo lo coloco? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo lo coloco? Ah Vale Pues entonces Tendré que investigar Esto Porque yo Yo pensaba Que si se podía Que me lo podía poner En la otra mano Pero bueno Miraré Miraré Yo creo Yo creo que sí Si podía De alguna forma Ah Me está dando rabia Porque creo que Creo que sí podía Bueno Si de alguna otra manera Lo Lo sabe Pues que me lo diga Cómo Cómo ponerlo Porque ahora mismo No lo sé Vale Vamos a dejarlo Ahí de momento Ahí tenemos ya por lo menos Esa antorchita Podemos ir colocando ya Y ahí iluminarnos Nuestro camino Vale 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 Esto nos va Las antorchas Las antorchas Estas Y el haber Encontrado Carbón Nos va a salvar La vida Muchísimo Vamos a seguir Cogiendo aquí Un poquito de carbón Vale Ahí se está iluminado Tiene pinta De que va a haber lava Tiene pinta De que va a haber lava Vale Ahí lava Ahí lava Imagínate Que encontramos Aquí del tirón Vamos a dejarla Vamos a dejarla Guau Es que la mina Hay zombis Hay zombis Vale Pues necesito Chicos Hierro Hierro Creo que es hierro Vamos Ilumina Ilumina Creo que es hierro ¿No? Guau Qué buena Qué buena Chicos Además Estoy Aparte de que me mola No sé si os estaréis fijando En las texturas Pero me mola Mierda Mierda Pégale Coder pico Pégale Coder pico Pégale Coder pico Vamos Brabe Brabe Uff Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque una mina Es Hostia Hostia Uff Peta ¿Por qué no peta? Ha petado Ya por fin Ha petado Hostia Está llena de todo Está Minaísima Menos mal Que me he dado cuenta Si no Capaz Capaz De matarme Por la espalda Y no me doy ni cuenta Necesitamos crear Vale Necesitamos horno Necesitamos horno Ya tenemos Por aquí Un poquito de hierro Joder Cómo vamos Cómo vamos Madre mía Ahí Y vamos a coger rápido Estoy cogiendo un montón de carbón Pero es que Aquí además Estando por la cueva Me va a venir Que de 10 También necesitaría Obviamente Hostia 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 Me he escojonado De verdad que no me lo esperaba Estaba tan concentrado Como venga ahora Ahora mismo Un creeper o algo Y ya Vaya Vaya botedado Pero es que Lo que pasa Que te concentra Estoy mirando No viene nadie ¿Vale? Como me pete un creeper Por la espalda Voy a dar Un salto Que no se lo cree nadie Vale Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir rápidamente A A de donde veníamos Donde veníamos Creo que veníamos de aquí Si, 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 si Veníamos de aquí Ah vale En verdad Más o menos Lo que hemos hecho Da la vuelta ¿No? Exactamente Vale, vale Es que mirad Esto Esto es súper profundo ¿Eh? Guau Mirad Mirad Increíble Increíble Guau Y además cargadito de cosas Así que Vamos a Antes que nada Ah Ahí, ahí, ahí Vamos a subir arriba También deberíamos de talar Algunos arbitos Pero antes que nada Vamos a crear A ver como Creaba también el horno El horno El horno El horno ¿Cómo lo creaba? ¿Cómo lo creaba? ¿Cómo creaba el horno? Eso Ahora mismo Es lo más importante Creo yo Intentar crear el horno Que no me acuerdo muy bien Que necesitaba Vale, este es el horno Vale, vale, vale Es que claro Aquí A la vez le cambio Como si fuera Los gráficos Pues obviamente Lo veo distinto Vale, ahora mismo Obviamente Nos vamos a quedar por aquí Porque creo que Está bien Incluso diría que A lo mejor si nos ponemos A ver, a ver Vamos a cambiarlo Esto de sitio Lo voy a llevar conmigo Tenemos aquí la cueva Así que Vamos a ponernos Justo aquí al lado Vamos a ponernos Justo aquí al lado Vamos a ver si encontramos Aquí un sitio Decente Vale Ahí está Estamos ganando logro Porque no había jugado nunca Así que Aquí No me gusta mucho Pero bueno De momento De momento Es lo que hay Vale Esto no quería poner Quería poner Rápido 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 Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Así que Vamos a hacer una Casa Súper Mega Patatera Vale 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 Bueno 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 Que bien Los zombies Vale No debería haber puesto La La piedra Vale Creo que voy a estar Ahora mismo Más seguro Bueno 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 Sí 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 Ahora mismo Voy a estar Más seguro En la cueva Que aquí Vamos a irnos a la cueva Vamos a irnos a la cueva Vamos a irnos a la cueva Que la cueva La tenemos que iluminar Y vamos a estar Mucho más seguros Aunque escucho Por aquí cosas Vamos a crear Rápidamente Hostia 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 Me está atacando Madre mía Madre mía Con este juego Me va a dar un ataque En el corazón De verdad Que no lo recordaba Tan intenso Os lo juro Madre mía Vale Necesito madera Necesito madera Necesito madera Urgentemente De más Pero hasta que no se haga Hasta que no se haga De día no puedo coger madera No Pues chicos Lo vamos a dejar aquí Un poco tenso No sé que va a ocurrir A lo mejor no sobrevivo Esta noche Pero carbón Tengo mucho Vamos a esperar Voy a esperar Que se haga de día Intentaré construir En plan Una cama Una casita O algo Pero bueno Eso lo haremos Si lo apoyáis fuerte Si veo que os mola Pues para el siguiente Ya Hostia Hostia ¿Eso qué es? Corre 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 Chicos Lo dejamos aquí A ver si sobrevivimos Esta noche Así que espero Que os haya molado Si os mola Ya sabéis Apoyarlo súper fuerte Vamos a ver Cuántos días Podemos sobrevivir Madre 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 Así que Si os mola Apoyarlo súper fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Así que ya sabéis Como siempre digo Dejarme un buen like Compartirlo con otros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sus, 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 suscríbete Para más vídeo Guay